Un pelotón son un clicón, millones a disposición Buen equipón para un topón, son nueva generación Gran batallón y organización, se encuentra todo bajo control Un pelotón son un clicón, son nueva generación Siempre escalando, vamos triunfando En uno formados, instrucciones esperando Fusiles de asalto, medianos largos Desgloques deshinchos siempre cuando patrullamos Lindo es Vallarta, Jalisco mi casa Pero voy y vengo a ciudad de Guadalajara Ciudad o playa, sin dar papaya Paseo tranquilo, soy especial, cero placa Organizando, planeando y operando Todo mi equipo bien pendiente en lo que mando Bien coordinados, personal armado Bien acoplados, planes militarizados Por vía terrestre, por aire y cielo Los mosquitos y las duras con junto a perro Bastantes camionetas, modificadas Artesanales pa' dar pelea bien artilladas Porteros, papas, pechera ajustada Cheyene, rambi, lobo en breve se trasladan Porta granadas, lanza granadas Los tostones a simple vista en las ventanas Vengo de abajo, voy pa' la cima Beben tranquilo, disfruto la buena vida Ciudad, playita, pilas en la movida Vengan al puesto correteando la tortilla Un pelotón, son un clicón Millones a disposición Buen equipón, para un topón Son nueva generación Gran batallón y organización Se encuentra todo bajo control Un pelotón, son un clicón Son nueva generación Te agradezco mi gente, tienen mi mano Me han demostrado que no hay ver más cero fallos Tronando y parpadeando, radio zumbando Sofisticado, siempre bien comunicado De deportivos son mis autos, seleccionados Vamos precopiando por carretera iniciando Por el mal de compaseando, botellas destapando No se siente el camino al charco, vamos arribando Humilde de naturaleza, y a la cabeza No se me sube y díganme lo que se ofrezca Electro fiestas, de mente abierta Música, house, DJ, se miran en mis fiestas Whisky, tequila, pata y mariachi Listo a la moda, Louis Vuitton, Prada y Versace Me pongo happy, todo lo es al tirante Siempre procuro hacer un trabajo brillante Respeto al señor de los gallos, no existe fallo Yo doy la vida por usted, se lo recalco Respeto al jefe 2, hay liderazgo Cuando ande fuera de inmediato celebramos Respeto al jefe 3, al pie de la letra Agradecido ya sabe usted que sin letras Más de 15 años por la plaza Y no es cajeta Firmes en la perla, bien bravo es el grupo Delta Saludos, clica, borro y negro están pilas El bravo chino, Shrek en las filas Así mismo hay en el charco, temible grupo alfa Es el encargado de plata por esas áreas Tengo un tesoro, mis hijos los adoro Por ello doy la vida, porque son mi todo Tienen mi apoyo, son mi retoño La mejor vida me encargaré de todo Se le extraña el yopo, te fuiste loco Te echan de menos aquí en la tierra a todos Me les presento, después de todo Me dicen plumas, champiando andamos con todos Un pelotón, son un clicón Billones a disposición Buen equipón, para un topón Son nueva generación Oh, eh, 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 eh